El chocolate, vea, esto dicen los chocolateros, el chocolate reduce los riesgos de accidentes vasculares. Es un mito, mucha gente sí dice, yo, para no tener un accidente... La verdad es que no lo había escuchado nunca, y de hecho, hubiera pensado todo lo contrario. No, el vino tinto, el chocolate, el vino tinto, el chocolate, hay muchos que toman y comen ciertas cosas diciendo que le hace bien. Aquí debería mostrar ambas, porque hay dos versiones. ¿Cómo es la cosa? ¿Chocolate blanco y chocolate negro? ¿Por qué sería mito? ¿O amargo? ¿Son dos teorías? ¿En algunos casos funciona y en otros no? Va en el cacao. Lo que pasa es que no están las recomendaciones que tenga que comer una barra de chocolate diaria, ¿no es cierto? Y eso, claro... Porque eso, lejos de ayudarte, te va a tapar las arterias, digamos. O sea, sin duda el chocolate tiene también grasa. Por lo tanto, no está dentro de la guía hacer esto. O sea, sugerí que se coma chocolate en grandes cantidades, sin embargo, recientemente el Instituto Karolinska, que está en Estocolmo, tomó un grupo amplio de pacientes y comparó una población, no sé, que llega como a 40.000 personas, donde se seleccionaba según la cantidad de chocolate que comían. Gente que tiene tiempo para hacer eso. Entonces, mostraron que el grupo que comía más chocolate tenía como 15% menos posibilidades a largo plazo de hacer un accidente vascular. Y eso iría en el cacao, porque tiene flavonoides y... Por otro lado, si tú comes un chocolate todos los días, aumenta... Por eso, la evidencia de mí es que si uno come un chocolate, uno tiene que comerlo de manera moderada. Y bitter, y el bitter, porque tiene más cacao. Todo eso es comer mucho. Deporte, chocolate, siempre todo es... Pero mira cómo hemos aprendido, aparte que son puntos que uno a lo mejor tenía como mitificado, que era malo, está bien su cuadradito en la noche, está de acostarse. Pero un 80% de cacao tiene que... Claro, es un estudio pequeño y... O sea, probablemente si lo hacen en una población más grande lo puedan demostrar que realmente es una... Y ya que estamos en esto, pasa ahí, está el vino. El vino tinto. El vino tinto en una dosis, no sé, porción de una o dos copas copitas, ¿no? Sí, copitas, copitas. Un canso de la copa clásica. No las de cata que son como de 750, no. En una o dos copas de vino tinto diario disminuían la... Ayuda a barreras. Disminuían la...